bueno aquí comiendo con la familia pollo canalones ensaladilla está bueno pared que comes bebe lo pared este es mi platico el más pequeñico el pequeñico este es el mío bueno habláis chiquitas no me han hecho trampa eso lo han dado eso o no quiere más a chambú merce bebe no está bueno no estoy grabando papi caso bueno ha sobrado pollo al as calarones saldilla y pan el pan para la janeli añade pan hay que comer si echa la cerveza y luego echa el limón bueno señores os dejo que tengo mucha jayipen muy bien